Unitud y esencia, emociones y todo un esplendor de tradición y cultura. ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Vean esto! La plenitud y la emoción de poder vivenciar de cerca un brinco de Chinelo no se marca absolutamente con nada, pero sí con todo el corazón y el alma. Es por ello que el día de hoy quiero presentarles un poquito más de este brinco magnífico en San José Clacotiglán, Delegación de Zumba, Estado de México. Soy Ticharteví Internacional. ¡Vamos a ver esto! 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 ¡Vamos a ver loco! ¡Vamos a ver esto! ¡Vamos a ver esto! ¡Vamos a ver esto! ¡No he salido! ¡Suscríbete! Me llamó la atención un enmascarado A ver Tadito, párala, párala, párala ¿Tu nombre es Javiero? Ramiro Ramiro Oye, me estoy dando cuenta de cómo estás manejando la bandera Y la estás gozando el día de hoy ¿Qué te parece si le mostramos desde México para todo el mundo Cómo Ramiro baila la bandera? Así es ¡Échale! ¡Échale papá! ¡Échale papá! Pues ahí estaremos a Ramiro bailando la bandera ¡Enhorabuena! ¡México! ¡Venga el sabor! ¡Arriba Michoacán! ¡Arriba Michoacán! ¡México! ahí está la dupla de los que trabajan pero no hacen nada y y ¡Suscríbete al canal! ¡Eccionísima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!